Pues ya lo saben, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina. ¡Corina Mnasek González! Es la nueva dueña del cetro más codiciado de la fiesta, Corina Mnasek González, con un diseño de Santi Castro titulado El Mundo y representando al centro comercial Añasa Carrefour. Ella logró imponerse entre las 11 candidatas que desfilaron sobre el escenario del recinto feriano. ¡Corina Mnasek González! Elaborada en parte con materiales reciclados, la obra del maestro Santi Castro coronó a Corina Mnasek González como soberana del carnaval chillarrero. ¡Feliz! Este era uno de mis sueños, lo cumplí, solo por su parte de la niña ganadora. El Mundo fue la fantasía que más convenció al jurado profesional y al popular. Castro consigue así su tercera reina consecutiva, ha ganado un total de siete soberanas, dos menos que el vigente récord. Muy contentos, es difícil porque tú sabes que siempre, hasta que no llegas al recinto, no sabes realmente con qué te vas a enfrentar. La primera dama de honor recayó en Lucía Hernández gracias a este diseño de Alexis Santana. El año pasado con mi hermana, cuarta dama, y este año subir a la primera, estamos súper felices. Anquirian y Dariana Marcano. Con una fantasía de Jorge González Santana se alzó con la segunda dama. La tercera fue para Nancy González con el diseño de Juan Carlos Armas. La corte se cerró con una cuarta dama para Rosalba Morales, gracias a una fantasía de los hermanos Cristian y Yanira Santana. Todo ello en una gala con una divertida y televisiva abertura timoneada por Aarón Gómez. No faltaron a la cita ni los grupos del carnaval, ni la música de la mano de Tony Tuntún y de Mónica Naranjo. Conocida la reina, la fiesta sale a la calle este mismo viernes. Bueno, pues nosotros en Buenos Días, Canarias, que tenemos la suerte de contar en nuestro plato ya con ella, con Corina y con Santi Castro. Buenos días. Enhorabuena, felicidades. Gracias. No sé si habían tenido ocasión de ver estas imágenes. Pues así en pantalla todavía no, por el móvil sí que algo había visto, pero la verdad que han sido muchas emociones. Terminamos muy tarde y yo creo que estábamos también muy cansados, no lo vamos a negar. No me imagino. Y yo creo que ambos nos fuimos a descansar porque nos esperaba un día duro hoy. Claro. ¿A qué hora se acostaron? Yo llegué a casa entre que pasas al taller a dejar el material y demás, sobre las 5. Y me imagino que el subidón hace que uno no se pueda dormir tan fácilmente, ¿no? No puede. No puede. Después de la gala te quedas en el recinto ferial, vamos comiendo algo, hablando, recordando, recordando, recordando lo que ha pasado en breve. Muy recientemente. Claro, claro. ¿Qué tal esa experiencia, Corina? Pues muy feliz y es verdad que era uno de mis sueños, yo creo que el sueño de toda tinerfeña. Y sabía que iba a ser inolvidable, pero no pensé que lo fuese a vivir de una manera tan intensa. Yo creo que anoche, pues, es lo que quise transmitir, lo viví. Fue ese cual fuese el resultado, lo viví súper intenso, lo di todo, lo dimos todo. Y mi objetivo era que el equipo se sintiera orgulloso, enaltecer todo su trabajo, porque durante muchos meses han paralizado en cierto modo sus vidas para que la fantasía saliese adelante. Entonces, mi objetivo era que se sintieran contentos y demostrar quién es la familia Castro. ¿Cómo es esa sensación cuando uno se sube al escenario? ¿Es rápido, es lento? Dices, ¡ay, ya se me fue enseguida! La verdad que sí es verdad que te das cuenta que estás ahí, pero cuando sales, ellos me lo dijeron, ya, ya está. Y yo les dije, ya está, pues, yo quiero salir otra vez, que es que no me di ni cuenta, no me di tiempo ni a disfrutarlo. Sí lo disfruté, pero la verdad que pasa muy, muy, muy rápido. Y ellos sí es verdad que me lo dijeron, muchos nervios y mucha tensión, pero cuando llega y el momento se te va a pasar volando y no te vas a dar ni cuenta. Y así fue. Y eso que los trajes tienen unas dimensiones importantes, ¿no? Las dimensiones, según las bases, es decir, los trajes tienen su medida de ancho, de alto y de fondo. ¿Cuánto pesaba este? Pesa bastante, porque al final nos entusiasmamos poniendo material, poniendo cositas, una cosita, otra cosita, va sumando kilos. Y lo más importante, no solo el material, después nos damos cuenta de que el hierro pesa, la silicona pesa, son muchos kilos. Claro, claro que vas añadiendo. No solo lo que vemos por fuera, sino la base también añade y llegamos a los 600, 700, a veces se nos va un poquito la... Y cambia mucho, de la idea inicial que tienes a lo que, bueno, vas añadiendo cositas, pero... Cambia, realmente se va modificando a medida que lo vas creando, es decir, tú tienes una idea, nosotros solemos hacer una maqueta para ver un poco cómo puede funcionar y a medida que vas trabajando, te encuentras algún problemilla que vas solucionando. Lo más que siempre nos fastidia un poco es el material. Estamos, no hay que olvidarnos que estamos en una isla y que cuando mandas a pedir material fuera y empiezas a realizar el trabajo y te quedas sin ese material, el solucionarlo, el buscar recursos es lo más que nos pone de los nervios a todos, pero bueno, afortunadamente siempre sale. Bueno, dice un referente de la información carnavalera, Humberto Gonar, que has entrado en el club de los magníficos diseñadores, porque tienes tres reinados seguidos, ¿cómo te sientes? Vamos a ver, no es de los magníficos, hay gente muy buena. Es la calificación que da a él. Vale, sí, hay gente muy buena y muy válida y yo, todos los diseñadores tenemos épocas y todos tienen su estilo y su forma de trabajar y gracias a todos, el colectivo que formamos, el carnaval es como es, ¿no? Sí, efectivamente, que hayan conseguido reinas seguidas, así hay pocos, está Juan Carlos, está Marcos y María, creo que Leo, espero que no se me escape alguno, a lo mejor justo, no lo sé. Y bueno, yo he logrado entrar ahí, pero bueno, pero eso no significa nada, eso significa que tenemos que seguir peleando, ¿eh? ¿Añade presión? Añade mucha presión porque la gente siempre espera que superes lo anterior o que sorprendas con algo. Cada vez, para mí o para mi equipo, cada vez es más difícil. Por intentar siempre, además, yo creo que nosotros nos caracterizamos porque intentamos buscar siempre algo nuevo, algo novedoso, algún tipo de material, algún acabado, algo que sorprendas, algo que tú expliques a la gente y entiendas que es algo novedoso. Y siempre suele pasar, el año pasado nos pasó con Lisboa, con el tema de los azulejos, este año lo comprobarán con el material que hemos usado, que cuando le cambias la base, te permite un cambio de color y un cambio de textura, es muy interesante. Es absolutamente espectacular en el escenario, ¿eh? Es diferente, es muy diferente. Yo no sé si el título del traje, el mundo, tiene que ver con ese otro reinado tuyo, Corina, porque hay que decir que también eres mis mundos. Sí, la verdad que ese ha sido otro de mis grandes sueños y súper feliz, la verdad que no me puedo quejar porque mis metas las he alcanzado. Y bueno, no sé si a lo mejor se inspirará algo en mis mundos, pero sí es verdad que la cosa va por otro camino. Pero nada, la verdad que muy contacto con la fantasía, la verdad que la he sentido como si fuese mía, la verdad que es parte de mí, es como si fuese mi piel y eso es más bien lo que queríamos transmitir, que pues ahí está. ¿Se elige primero a la candidata y luego el diseño o viceversa? ¿Cómo es el proceso? En este caso, la candidata ya la habíamos visto, entonces decíamos, creemos que es perfecta para el tema. Claro, debido al título que tiene, no sabíamos si podíamos contar con ella o no. Se le pidió permiso a los... Que si existe algún tipo de incompatibilidad, ¿no? Claro, su contrato, entonces pedimos permiso a los que llevan el certamen de Miss World, nos dijeron que sí, pues entonces ya encantados de poder, se lo dijimos a ella, le hizo más ilusión aún, pues entonces encantados de contar con ella. ¿De dónde es tu apellido, Corina? Porque estábamos hablando de la pronunciación, de cómo se diría. Es austriaco, sí, el apellido es austriaco y mi segundo apellido, pues González Canario. ¿Cómo es ahora, cómo prevés que sea este año? Porque claro, tú tienes tu trabajo, es una reina de altos vuelos, podríamos decir, y cómo tienes definido lo que va a pasar ahora a partir de esta noche, de aquí en adelante. Pues la verdad que yo no soy de definirme nada, sino simplemente ir disfrutando a medida que avanzan los días, que avanzan las semanas, que avanzan los meses, ahora mismo disfrutar del carnaval, ahora ya toca el carnaval en las calles, disfrutar de la gente, disfrutar de esta victoria y nada, pues seguir siendo yo misma trabajando, seguir con mi trabajo que me hace muy feliz y más adelante pues ya comenzar la preparación para el internacional, para mí es un mundo internacional que se espera que nada, entonces pues también hay que ponerse con eso, que bueno, que es lo que toca. Y Santi, en tu caso, ¿cuándo empiezas a pensar ya en el carnaval del año que viene? O no sé si tienes en medio otra cita. No, no, pero sí es cierto que cuando, ya le comentaba antes a otros compañeros de otro medio, que cuando estás trabajando en esta fantasía, como estás centrado en ella y ya sabes lo que haces, a veces se te va un poco la cabeza y dices, pues el año que viene voy a hacer esto. Ya te va surgiendo idea, claro, una idea llama a la otra. Sí, sí, entonces aunque todos los miembros del equipo dicen, ya estás pensando, digo, no, no estoy pensando, vamos a terminar, pero bueno, hay visión de intentar seguir trabajando con él y como el centro comercial vuelve a apostar por ti, entonces bueno, pues tenemos el cliente contento, el equipo contento porque hemos obtenido un buen resultado, pues igual ya descansamos unas semanitas y empezamos a volar la cabeza. Descanso necesario, claro que sí. Yo decía que esa inquietud mental pues también está muy bien, ¿no? Sí, sí, hay que potenciarla. Enhorabuena a los dos, gracias por habernos acompañado esta mañana y que disfruten del carnaval. Gracias.